Música Estamos en el kiosco de la Alameda de aquí de Celaya donde expone a través del tiempo la pintora Virginia Maldonado Alvarado Esta obra que está usted apreciando tiene el nombre de Naturaleza Luego pasamos de la misma autora, Virginia Maldonado, El Autorretrato Otra obra expuesta aquí en el kiosco de la Alameda que usted puede apreciar prácticamente lo que resta del mes de septiembre El Autorretrato, Virginia Maldonado Este otro que evidentemente es la figura de Jesús el Cristo con su corona de espinas Este cuerpo de mujer que ella denomina Relax donde se aprecia, bueno, el cuerpo de la mujer Caballos Verdes es como la autora Virginia Maldonado, la artista celayense denomina a este cuadro en donde vemos efectivamente los caballos verdes estampida y es una verdadera estampida de caballos que ella plasma en su obra Vendedor de guajolotes Una imagen que estamos muy acostumbrados los mexicanos a ver los vendedores que encontramos nosotros en la calle Bueno, pues este es un vendedor de guajolotes Tiempos de la Revolución pintado en 1993 por Virginia Maldonado y que usted puede apreciar aquí en el kiosco de la Alameda con su familia y tener una agradable mañana de domingo por ejemplo, se me ocurre La dama del cántaro que la mujer está presente en la pintura de Virginia por ejemplo, esta que es la mujer del cántaro y vamos a ir al cuerpo de bronce otra mujer que está a la orilla del mar cuyo color es color bronce precisamente y que usted puede estar apreciando ahorita en su pantalla Más mujeres este lo ha titulado Tranquilidad y Paz una mujer que está junto a un caballo en el campo Tranquilidad y Paz Disfrutando de la brisa es otro de los cuadros que también vuelve a insistirnos la autora en la importancia del cuerpo de la mujer representado aquí en su obra siempre este otro que no le puso título es una obra que ella termina en el 2011 y que no le ha puesto ningún título a esta otra mujer pero que aquí está presente la mujer en la pintura de Virginia Maldonado que se puede apreciar insistimos que usted puede apreciar aquí en el kiosco de la Alameda venir con la familia y darse cuenta de los trabajos que realizan pues quienes pertenecen a la plástica celayense este es un cuadro que también no tiene título que es otra mujer que ha sido rescatada por la imaginación de Virginia Maldonado son 23 cuadros los que usted puede pues disfrutar aquí en el kiosco de la Alameda de esta pintora y bueno pues tiene este cuadro por ejemplo que ella ha denominado la belleza linda que ella ha denominado